Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de Rowaldi, un video que particularmente me estuvieron pidiendo bastante, todo el mundo estuvo Trash, danos tu opinión del puto CD-Drama de Tamer, si era como, tranquilos, ya lo voy a hacer Lo bueno de esperar fue que una persona, que por cierto, por favor vayan a su Twitter, denle ahí un me gusta, retweeten porque fue muy genial Una persona agarró e hizo ilustraciones de lo que pasa en el CD-Drama, bastante bonitas Que voy a usar a lo largo de este video mientras doy mi opinión al respecto y voy diciendo lo que pasó y todo eso Abajo tienen la fuente, por favor vayan porque esos dibujos están de puta madre, o sea son geniales, vayan por favor Por favor, si no saben lo del CD-Drama o no lo, todavía no lo vieron, bueno, escucharon y le hicieron subtitulado Abajo también en la descripción lo tienen, si quieren agarrar y verlo ustedes antes, escucharlo Lo tienen que ver en realidad porque tienen que ver los subtítulos, así que si quieren verlo lo tienen abajo en la descripción Y después vienen y todo eso, para que no les spoilee lo que pasa Y poco más, dicho todo esto, comencemos El CD-Drama comienza dos años después de que Digimon Tamers finaliza Y esto lo sitúa un año después del último CD-Drama que continúa la serie Que ya saben, ese donde cierran la última puerta que había quedado Digital World y todo eso Nos presenta a Guilmón y Terriamón caminando por el Digital World, solos Sin rastros de Rhinamón que aparentemente desapareció Y se encuentran con una especie de portal raro Y no se sabe que pasa ahí porque la escena se corta Después de esto nos muestran a Yuri y Takato de 12 años Hablando sobre la vida en general y los Digimon y todo eso Y ellos se preguntan, ¿qué pasará cuando tengan la edad que tiene su maestra? Su maestra tiene 28 años Posteriormente a esto, Takato agarra y camina solo y pasa por ahí Y un portal se abre, va hacia ese portal y ¡Bam! Acá es donde viene la explosión de la trama Que, o sea, o sea A mí me gusta mucho cuando incluyen viajes en el tiempo en tramas Y Takato, Takato de 12 años es llevado hasta el año 2018 Donde aparece Yamaki ya con el pelo todo grisáceo Porque claro, pasaron un montón de años Y la trama agarra y explica un montón de cosas de ciencia ficción Que, bueno, no las voy a describir yo porque son bastantes cosas Y no me las acuerdo en exactitud Y me encanta, me encanta porque en menos de 5 minutos Ya el puto CD-Drama tenía más complejidad Que cualquier mierda que pudo haber hecho Trae en todas las OAS Y era como ¿Cómo? ¿Cómo, Konaka? Se me salió un gallo ahí, pero ¿Cómo, Konaka? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? Pero pará, porque todavía los feelings siguen Y Takato se da cuenta de que Henry Creo que el nombre original era Jan Nunca me lo supo decir bien Bueno, está Henry y está Ruki De 28 años ahí Y es como Dios santo, los feelings Los feelings Bueno, acostumbre con nuestro amigo Henry Se convirtió en un investigador O sea, bastante predecible Y Ruki es Bueno, hace motocross profesional Sí, ahí vive la vida loca y todo eso Ruki empieza a molestar un poco al Takato Man Diciéndole que es muy pequeñito todo eso Ahí... Esa cena sería muy interesante verla animada Cuestión que lo llaman Porque hay un problema Aparece algo llamado el bot malicioso Que es un nuevo enemigo No hay mucha información al respecto No entendí mucho a lo que se refirió Yamaki Lo único que él dijo es que es mucho más fuerte que el The Reaper Así que la cosa está ahí Problemática Y que necesitaban la ayuda de los Tamers Justamente para enfrentar este peligro Después de esto, ¿se acuerdan la escena que había pasado Donde los Digimon habían ido a un portal y tal? Bueno, al final los Digimon también terminan en el 2018 Y fueron llamados Renamon no está porque desapareció Y tuvieron que llamar al Takato del pasado Porque también el Takato del presente desapareció Un punto muy importante de esto Que es muy interesante Es que los Digimons Antes de que encuentren el portal Escuchen una voz Que les dicen que cuando escuchen las voces De otro... Escuchen las voces Vayan a hacer el portal Porque los Digimon agarran Y escuchan las voces de Takato y los demás Yo estoy seguro No sé cómo Es una teoría mía Que la voz que Gilmon escucha Porque Gilmon dice que esa voz le suena familiar Es la voz de Takato del futuro Estoy muy seguro Que es mi teoría Que es la voz de Takato del futuro Cuestión que Ruki está un poco preocupada Por todo eso Pero bueno No hay tiempo para preocuparse Porque el bot malicioso Que es una especie de cubo negro Invade la ciudad Invade la ciudad Y tiene que agarrar Y ir a luchar ¿Cuál es su sorpresa? Cuando se dan cuenta Que el puto bot malicioso Es Rinamon Es Rinamon Pero esto pasa ya más Más al final Antes de eso Tienen que agarrar Y usar los cambios de cartas Que Takato dice ¿Pero qué mierda hacemos Si no tenemos los Diark? Y al final Usan los celulares Para escanear las cartas No tengo idea De cómo funciona eso Cómo funcionaría Me gustaría que hicieran más detalles Pero bueno Al final tienen una lucha Y como que más o menos ganan Por lo cual No sé que No creo que el bot malicioso Sea muy fuerte Y al final pasa esto que les dije Que se revela Que Rinamon Era el bot malicioso Y bueno Todo termina ahí Termina con mucho misterio Lo resumí bastante Porque quiero pasar a hablar más De lo que me parece a mí De lo que pasó Porque si no Para eso ustedes ya pueden verlo Quería dar un resumen rápido El CD Drama dura media hora Me gustó mucho Que se siente como un capítulo de anime O sea Tiene el opening Tiene el puto ending Tiene todo O sea Lo único que le falta es la animación Pero de lo que es sonido Es exactamente Como que Cada sonido está perfectamente representado Me encantó eso Lo peor de todo Fue que esta cosa termina Con un Con el Como con la tilca Preview el capítulo que sigue Diciendo Y Takato narrando Diciendo que no sabe Si va a ver otro capítulo o no Pero que En el próximo capítulo Se van a encontrar con Kenta Y Hirokazu Y que nos vemos en Inishimum Tamers 2018 Y fue como No va a pasar Pero fue bonito Opiniones Me gustó mucho Que empieza a ser un CD Drama Expandió la historia Un montón Presentó elementos nuevos Bastante interesantes Sobre ciencia ficción Presentó viajes en el tiempo O sea Pasó un montón de cosas En solamente media hora Y lo peor es que Solamente se siente como Un prólogo de mierda O sea Se siente como la apertura De un nuevo arco argumental Y Y es genial Pero ese es el punto Solamente es eso Y no hay nada más Y es como que ¡Ah! ¡Ah! Me doy cuenta que Konaka No me decepcionó O sea No me decepcionó una puta De hecho me emocioné bastante Y quiero saber ¿Qué más? ¿Qué pasa? Quiero saber ¿Qué es el bot malicioso? Más en definición Porque realmente La explicación que me dio Yamaki No me fue muy sustancial También Lo mismo porque yo soy Un retrasadito de mierda Y no lo entendí Pero Necesito más info Más información No estoy satisfecho todavía Un par de noticias interesantes Que quizás Les agraven saber Es que Konaka confirmó Porque le preguntaron ¿Qué pasó con Yuri Takato? Que en el 2017 Se comprometieron Así que sí Zip canon man Zip canon O sí Normalmente no estoy de acuerdo Con esas cosas Pero el zip de Yuri Takato Era Bastante potente Y justificable Así que bien Pero después Takato En el 2018 desapareció Así que Ni puta idea Con dónde está De hecho van a tener La fuente de eso Abajo en la descripción Como siempre Ahora viene el lado negativo El lado feíto No Voy a comentar esto acá Porque no Prefiero comentarlo acá Antes que en un video de noticias Porque hay que ser realistas Muy probablemente no tengamos Muy Es muy probable Que no haya una secuela De Digimon Timers Es muy difícil Para que no lo sepa todavía Konaka agarró Y explícitamente Pidió Hizo una orden escrita Presentando el proyecto De una secuela De Digimon Timers Para poder animar Esto de Digimon Timers En 2018 Toda la escuela Y todo eso ¿Cuál es el problema? El problema es que Las ventas de Blu-ray De Digimon Timers Ocuparon el segundo puesto De ventas de Blu-rays De hecho fue superado Por Violet Evergarden Sí Y aparte de eso Las ventas que había tenido El Blu-ray de Digimon Adventure Para que sea una O sea Digimon Timers Creo que vendió Dos mil y pico O sea el Blu-ray Y eso Y Digimon Adventure Para que sea una idea El puto Blu-ray De Digimon Adventure Vendió catorce mil copias Y los Blu-rays Y los Blu-rays de las películas De Digimon también vendieron Cinco mil y pico Y el de 02 También vendió más Que el de Timers O sea Todos los Blu-rays Que sacaron De las otras cosas Vendieron más Que el de Timers Respecto a Digimon Respecto a anime general Está bien O sea las ventas Que tiene no son malas Pero no No es que sea Un gran así Poder Y me pone muy triste Porque Es Es el mejor Puto producto Que tiene Que tiene la franquicia En cuanto a animación Eso de X Evolution Y es como Bueno Está bien El público elige lo que elige O sea no nos vamos a hacer los estúpidos Pero es una mierda Es una mierda Espero que por lo menos Saquen más dramas Continuando con la historia Porque la historia la continúa Es una secuela El quieras que no Es una puta secuela No va a ser animada O sea veo muy bajas probabilidades Espero que No que yo que se pase Algún milagro Pobástico Y lo animen O con Aka Vea de donde mierda Financiar el proyecto Pero No parece que fuera posible Lo cual es muy triste Recalco Es muy muy triste O sea es bastante Bastante feo Pero bueno Poco más Pueden agarrar Y ustedes dar sus opiniones Sobre el CD-Drama Que les parece Y todo eso A mi me emociona un montón Me gustó lo mucho Que expandieron Como dije Los conceptos De la temporada O sea Es como Wow O sea Wow O sea No es que empezó No 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 Empezó y ya vamos con todo Viajas en el tiempo Tenemos un nuevo enemigo Tenemos nuevos conceptos Tenemos nuevo todo Y Y me parece una vida Muy llamativa Muy emocionante Me gusta que sea algo diferente Pero no Nada hay Nada hay Mientras tanto Tenemos La sexta ova Y última Te esperemos De try En mayo Con elementos Poco originales Y Es que es triste Es una puta mierda Es como Es un contrasto horrible Entre Lo que podrías tener En respecto a la calidad Y lo que tenés O sea Incluso Aunque le dieron un presupuesto De mierda A Tamers Sería mejor Sería Con todo esto Sería mejor Pero bueno Ya me dejo hablar acá Porque estoy muy indignado Una cosa Después de que haga este video Porque en ese momento Lo voy a editar primero Porque es más corto Van a tener un video Que va a ser de como 40 minutos O casi una hora Hablando de una crítica Que le hicieron a Tamers Estén muy atentos A ese video Porque ¿Te gustan los comentarios Estúpidos de Digimon? ¿Te gusta esa saga? Ese video Ese video Te va a fascinar Te va Y quizás te dé miedo Así que Espérenlo Porque va a estar muy Muy pohástico Como siempre Pueden dejar todos sus comentarios Ahí denme su opinión Porque es muy importante Y si quieres apoyar este video Puedes de manera totalmente optativa Darle un like O compartirlo Eso ayudaría A que todos nos sintiéramos Indignados Y tristes Porque Tamers No va a tener su secuela Espero que sí Por favor Cayó un puto milan ¿Te imaginas cuando viene Jabo Y dice Yo te lo pago? No va a pasar ¿No? Jabo Hacé algo Sos el único Que puede ayudarnos ahora Por favor Yo soy Dray Y nos vemos el siguiente video De Revolting Adiós No va a pasar por ti No va a pasar por ti Gracias.